Bueno amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se habrán dado cuenta? Salí de los estudios en busca de nuestro pediatra. ¿Para qué? Para conversar justamente acerca de las vitaminas, qué tan importantes son los sustitutos vitamínicos. Bueno, hemos llegado ya a pediatras asociados a solucionar nuestro problema. ¿Me acompañan? Gracias de verdad por recibirnos porque tenemos muchas dudas. Es acerca, doctor, de los suplementos vitamínicos para los bebés. ¿Hay que hacerlo? ¿Es parte necesaria para todos los bebés o es en especial para niños que tienen bajo peso? Es un tema particular, es un tema específico de cada uno. Lo más importante dentro de los suplementos es el suplemento con hierro. El hierro se lo debería dar en aquellos niños que a los 8 meses de edad se detecta que tienen bajo nivel de hemoglobina o anemia. ¿Por qué a los 8 meses? Porque los niños a los 8 meses empiezan a producir sus propios glóbulosotos. Si el examen de sangre demuestra que hay disminución de hemoglobina, se le da hierro. Y hierro por 3 meses dependiendo de cómo va la evolución. El segundo elemento que es importante es la vitamina D. ¿Por qué la D? En las madres que están dando de lactar a los niños exclusivamente durante los 6 primeros meses de vida, la leche materna tiene déficit de vitamina D. La vitamina D es muy importante para la formación de los huesos, para el funcionamiento del riñón. Esta es otra vitamina en aquellos niños que están siendo alimentados con leche materna que sí es indispensable todos los días durante los 6 primeros meses. No hay más vitaminas que se necesiten en el primer año. Bueno, doctor, mil gracias. De verdad nos ha solucionado. Creo que ya en casa están contentos con lo que nos ha comentado el doctor. Bueno, este fue otro Karina en consulta. Nosotros volvemos a estudios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctor, por permitirnos y abrirnos las puertas de pediatras asociados. Volvemos.